Muy buenas noches, muchas gracias por volvernos a acompañar en este espacio Sexo con Roberta, el lugar donde platicamos, aprendemos, conocemos más y sobre todo compartimos todas estas dudas, temores y conocimiento para llevarnos a un aprendizaje para vivir la sexualidad como nos es dada al natural y por supuesto vivirla en el placer. Para mí, Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, es un placer poder volver a saludarte una noche más de compartir este espacio contigo y por supuesto no solamente este momento, sino te invito a seguirnos a través de las redes sociales Sexo con Roberta en Facebook, busca nuestra página, dale me gusta y compártela con tus amistades. Por supuesto que también si te pides ese programa o quieres repetirlo, búscanos en YouTube, youtube.com diagonal Roberta Medina. En este lugar puedes encontrar la mayoría de nuestros programas para repetirlos al momento en el que lo desees y por supuesto que nuestro correo pregunta arroba robertamedina.com siempre está atento para recibir tu comunicación y todas aquellas dudas y preguntas que tengas, pues ese es el principal motivo de nuestro programa y justo es en este recibir las cartas, en este recibir información, preguntas. Sabemos nosotros que un tema mucho muy frecuente en las mujeres tiene que ver con el dolor al momento de las relaciones sexuales y aunque hay diferentes causas o diferentes situaciones que ayudan a que las mujeres un encuentro biológico pueda ser doloroso, hay ciertas cuestiones que muy frecuentemente los médicos a pesar de tener una especialidad en ginecología, de repente no ponen una atención tanto porque puede ser que no tengan como esta formación específica o quizá esta costumbre y bueno, esta actualización, pero también porque muchas de las veces nosotros mismos como pacientes nos referimos muchas de las cosas que están pasando y así no ayudamos a que nos puedan dar un diagnóstico diferente y esto sucede porque es muy frecuente que las cosas que nos suceden una y otra y otra vez más lo pensamos como algo natural, por decirlo de alguna manera y entrecomillarlo y a veces nos hemos acostumbrado al paso del tiempo que el tener relaciones sexuales también implica el dolor. Es importante recalcar que el dolor no debe existir en las relaciones coitales puesto que nuestro organismo está diseñado con los mecanismos necesarios para que el sexo sea placentero. Cuando el sexo está teniendo dolor es porque algo nos avisa, es una alerta que nos invita a revisar, a hacer algún procedimiento, a encontrar cuál es esta causa puesto que las relaciones sexuales deben sentirse bien, deben de ser placenteras, deben de estar y ocurrir en el momento en el que tú así lo desees y por supuesto es parte importante de una relación sana, por lo que sensaciones, ideas, comentarios y quizá pensamientos que puedan ser similares a siento que algo me pica, siento como si me acuchillaran, como que me parten, siento que me arde, que me quema, todas estas cosas que en algún momento puedes llegar a tener, pues bueno, te platico que es algo importante a revisar puesto que puede ser bulbo de india, que es quizá uno de los padecimientos más frecuentes de lo que viven las mujeres, puesto que fíjate que más del 25 por ciento de las mujeres ha sentido dolor durante las relaciones sexuales en su vida, más del 40 por ciento que tienen este dolor nunca piden ayuda profesional y es porque lo ven como algo normal, porque no ponen mucha atención en esto, porque lo dejan pasar, porque se acostumbran, porque a lo mejor ponen ciertas, no sé, lubricante o cosas así que los puedan ayudar a salir adelante, pero imagínate, más del 40 por ciento no piden ayuda y más del 50 por ciento de las mujeres que son diagnosticadas sienten que no tienen control sobre su cuerpo y que esta es una cuestión de trascendencia total de la que no van a poder sobrevivir o salir adelante. Hoy queremos justo dedicar este programa para platicar acerca de la bulbo dinia, para que encuentres una solución diferente y por supuesto, para que sepas que claro, esto también tiene solución y puede llevarte a vivir el placer de una mejor, mucha forma, de una forma mucho mejor y claro que para platicar de esto tenemos a una experta, la cual efectivamente para mí es un placer y creo que es la persona más ideal aquí en la ciudad de Tijuana para platicar de este tema, porque bueno, he tenido la oportunidad de irme a formar en algunos congresos internacionales de este tema y con ella he podido encontrar una posibilidad de platicar del tema abiertamente y en la totalidad, ella constantemente está en formación académica y en actualizaciones y es con quien he encontrado la mayor apertura y conocimiento de este tema. Entonces, para mí es ideal poder recibir una vez más aquí en Sexo con Roberta a la doctora Guadalupe Pío, a Lupita que ha estado ya en otros momentos con nosotros, ella es ginecóloga colposcopista, también tiene formación en sexología y por supuesto también en bulbo dinia. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Lupita, Roberta, un placer estar aquí nuevamente y sobre todo tocando un tema tan importante y tan relevante en la satisfacción sexual de nosotras las mujeres. Y bueno, Lupita, en uno de los tantos estudios que ha habido en este tema, las mujeres refieren que les arde, que sienten como la carne abierta, como que se les cuchillean, que hay comezón, que sienten una ruptura. Todo esto creo que podemos empezar diciendo que no es natural al momento de tener relaciones sexuales, así te esté sucediendo desde el día uno de tus encuentros eróticos. Totalmente. Yo creo que ya hemos hablado con antelación de eso, de que no es normal tener, no debes de tener dolor al tener relaciones sexuales. La relación sexual es para disfrutarla y de ninguna manera tiene que haber dolor. Si tienes dolor, tienes que revisarte. ¿Qué es la bulbo dinia como tal? El dolor en la vulva. Primero vamos a ubicar la vulva. La vulva es la parte externa de los órganos sexuales pélvicos, que es los labios mayores, los labios menores, el introito vaginal, el vestíbulo, el periné, el periné es el límite, es el espacio que separa la vagina del ano, el inicio de la vulva del ano. Entonces, la vulva dinia es dolor. La molestia es que sientas en la vulva. Puede ser todo lo que mencionaste, ardor, dolor, sensación de que literalmente te cortan con una navaja. Obviamente, ese dolor puede estar asociado a la relación sexual o no necesariamente a la relación sexual. Puede ser que te sientes que la ropa te rosa y al momento de sentarte percibes dolor, agardor, como caliente, las pacientes dicen que sienten quemadura, una sensación de quemadura. Fíjate que también en otras estadísticas, la mayor parte, el 48.4% de las personas, de las mujeres, referían el dolor en el vestíbulo y los labios, pero también hay un alto porcentaje, cerca de 34%, que lo refieren en el perineo, que es esta área que está un poquito atrás, está entre la entrada de la vagina, el introito vaginal y el ano. Entonces, hay 27% que lo refieren en el clítoris, en la uretra y en el recto. Todo es susceptible de dolor. Sí, claro, todo. En la vulva pueden pasar muchas cosas que pueden ocasionar un cuadro similar. Entonces, la primera cosa que es importante que se queden en la cabeza es, uno, no es normal tener dolor, no es normal estar teniendo dolor al tener relaciones sexuales o al sentarte, al cruzar las piernas, al caminar, al ponerte tu ropa interior. Si duele, hay que consultar a un médico porque no es normal. ¿Cuáles son las causas de estos dolores? La vulvodinia es el coco de nosotros los doctores. Primero hay que hacer el diagnóstico. La primera cosa es hacer el diagnóstico. Y una manera es, no siempre la paciente llega al consultorio por eso, Roberta. Me impresioné mucho. Hace unos dos, tres meses que vi una paciente. Llegó a hacerse el papá Nicolau. Entonces, pues, le interrogué y demás y lo derrutí. Al momento de que ella estaba en posición para tomar el papá Nicolau, habitualmente yo le aviso, te voy a tocar con los dedos. Y al momento de poner mis dedos para separar los labios menores e introducir el espejo vaginal, la paciente refirió dolor. Y a mí me llamó mucho la atención porque pegó un grito como si le hubiera hecho alguna cosa muy grave. Y entonces, obviamente, ni siquiera intenté poner el espejo y empecé a tocar. La paciente empezó a llorar. Literalmente empezó a llorar. Hay una prueba que se hace cuando uno explora vulvodinia, que es la prueba del cotonete, en donde toma uno un hisopo de madera con una punta de algodón y empiezas a tocar todas las regiones de la vulva y entonces te empiezas a dar cuenta que parte de la vulva es la que realmente duele. Me sorprendió mucho porque, imagínense, ella tuvo tanto dolor que no le pudo tomar el papá Nicolau. Y cómo culturalmente las mujeres estamos predispuestas a satisfacer a nuestra pareja y ponernos como parte de nuestra obligación, es cumplir con tu tarea de esposa, es tener relaciones sexuales. Entonces, la segunda pregunta que se me viene a mí cuando descubro que tiene ese nivel de dolor es ¿cómo le haces para tener relaciones sexuales? Y entonces ella me dice que tenía mucho dolor. ¿Y cómo le haces? Y entonces ella me dice, ay, doctora, pobrecito de mi marido, porque nada más tengo relaciones una vez a la semana. Yo estaba impactada con esa respuesta. O sea, ¿cómo que pobrecita del marido si yo no podía tocarla con un algodón? Y ella lloraba cuando la toqué. Imagínate lo que era para ella las relaciones sexuales. Y sin embargo, ella estaba, en primer lugar, no fue el motivo de consulta. En segundo lugar, ella sentía que debería de tener más tiempo relaciones, independientemente del dolor que ella estaba experimentando. Ni siquiera le llamaba la atención. Y obviamente empezamos un manejo para vulvodinia con ella. Y fíjate, esta parte me parece como de diferentes ángulos, ¿no? ¿Puedo entender perfecto la situación donde, como trabajadores de la salud, esto nos puede parecer algo, híjole, a veces muy, muy fuerte de poder entender cómo es que las personas se someten a ese dolor, sin ni siquiera darle un valor importante y lo siguen viviendo y llega un momento en el que lo minimizan. Pero también te puedo decir que, del otro lado, como paciente, es una forma donde incluyes todos los aspectos que tienen que ver con tu relación de pareja. Y entonces, aunque muchas veces estás consciente de este dolor, también hay otra preocupación y otra parte de compartir y otra parte, a veces, de querer hacerlo. O sea, no solamente por la obligación, sino por la parte de la intimidad como relación de pareja y el estar a expensas de este dolor es algo que trasciende no solamente lo físico, sino también lo emocional. Sí, claro. Es que altera la calidad de vida. Y fíjate que en la última actualización que salió de los lineamientos para el manejo de vulvodinia, que salió ahora en este año, se hizo el año pasado y salió pública de este año, menciona una parte que me encanta en donde dice que es una patología bastante frustrante para el doctor y para la paciente. Porque es cierto, o sea, de hecho, muchos doctores, está por venir al Congreso Mundial de Colposcopía ahora en mayo, que es cada tres años, y en todos los congresos reiteradamente es como ¿Quién odia ver vulva? Y todo el mundo levantamos la mano. Porque es un tema, no es fácil, no es fácil hacer el diagnóstico, las causas de la vulvodinia son muchas, y entonces hay un algoritmo en esos nuevos lineamientos que salieron del año pasado de cómo abordar el manejo de la vulva. Pero la primera cosa que quiero invitar mujeres que estén escuchando y viéndonos es si ustedes tienen dolor vulval, ese es un motivo de consulta. Consulten a su ginecólogo y busquen juntos una solución. Si no encuentran la solución, pues busquen una segunda opinión o métanse ustedes también a leer algo de vulva para que entiendan. No es fácil, el diagnóstico no es fácil y las causas son muchas. Y regresamos después de esta pausa comercial. Platícate un poquito más acerca de vulvodinia aquí en Sexo con Roberta. Ya volvemos. Ya estamos aquí de regreso en Sexo con Roberta. Y bueno, platicando de un tema que la verdad es que ojalá en algún momento llegara a causar risa, pero es una situación que no solamente transgrede el labo físico, sino lo emocional y la relación de pareja. Y justo creo que una parte difícil, ya lo decías en el primer segmento, es encontrar el diagnóstico, pero aparte me parece que esto se vuelve muy complicado en la manera de poder encontrar realmente cuál es la causa raíz, porque hay muchas causas de esto. Sí, la primera cosa que tenemos que investigar es el origen. Y una de las causas más comunes de vulvodinia son las infecciones. Entonces, si es una paciente que ya recibió tratamiento farmacológico, muchas pacientes ellas solitas se ponen cremas que se venden sin receta, entonces ahí lo indicado es tomar un cultivo para documentar qué tipo de infección es la que tiene la paciente. Si tiene una infección, hay que tratarla. Se da medicamento ya dirigido específicamente para el microorganismo que esté teniendo. Y vemos qué pasa. Si no se le quita el dolor, entonces vámonos a otra razón. En la vulva pueden doler las cicatrices después de un parto, las cicatrices de la episiotomía, que es la cortadura que se hace en la vagina y parte de la vulva para ampliar el canal del parto. Y algunas veces esa cicatriz deja dolor en la vulva. Otra razón puede ser alergias. La vulva es como cualquier parte de nuestro cuerpo y hay personas que son alérgicas. Alérgicas al detergente con la que graban su ropa interior, alérgicas a la tela de la ropa interior. Ahorita no se usan tanto las pantaletas que son 100% algodón. Y de repente, pues porque tampoco son sexys, hay los calzoncitos bonitos, no son de algodón. Y pues la licra, los spandex, hay muchas de las sintéticas que ocasionan alergias en la vulva, el rasurarse. La rasurada, hay gente que usa crema para rasurarse la vulva y se hacen alérgicos. Entonces, las alergias son un tema también que puede originar dolor. ¿Qué hay de la atrofia muscular? O sea, cuando tiene que ver ya el piso pélvico y está involucrado en todo esto. Ok. En ese caso, hay que buscar una situación psicológica. Está ya asociado mucho al vaginismo. Eso se puede explorar también durante un chequeo físico de la persona. Y entonces uno puede detectar qué tanto contractura los músculos del piso pélvico. Ahí está el músculo, el anillo vaginal. Lo tocas y ¡ah! Duele. Y ahí es donde das cuenta que la paciente está teniendo contracciones del músculo y que eso puede generar dolor. Otra de las causas de vulvodinia, pues pueden ser psicológicas definitivamente. Que no te sientas conforme con tu cuerpo, que te sientas fea y que de repente dices, no, pues esta parte es la parte más fea del cuerpo, entonces no la quiero. Que alguna situación psicológica de abuso sexual, de relaciones sexuales que no quieres tener relaciones y no te atreves a decir, sabes, que no quiero tener relaciones y entonces te enfermas. Es más fácil decir, me duele, me duele, me duele a enfrentar el verdadero meollo. En ese caso, entonces fíjate, ya ponemos aquí casos de infecciones, dermatitis por contacto, alergias, sustancias químicas, las cremas. Las cremas que nosotros usamos, no necesariamente en la vulva, porque no creo que la gente se ponga directamente crema en la vulva, pero se las pones en las piernas. A mí me tocó ver una paciente, hay un chiste por ahí de un ginecólogo, de una señora que llegó con estrellitas y sprinkles ahí en la vulva, y a mí me ha tocado ver, al momento que yo enfoco el colposcopio, así muchos destellos de tipo diamantina. Cuando nos ponemos la Victoria's Secret, bueno, ya tiene unas cremitas que tienen glitters, que tienen esos brillantitos, y tú te los pones en las piernas, a lo mejor en el vientre, también te llegan a la piel de la vulva, por supuesto, y si no tienes vello, totalmente, y yo se los hago ver en el momento que lo detecto, entonces las sustancias químicas también alteran. Me gustaría retomar, y solo brevemente, esto que hablas acerca de las causas psicológicas, quiero decir lo siguiente, aunque puede sonar poco, quizá, lógico, decir, ay, claro que no me estoy enfermando, si realmente sí me duele y lo siento, creo que es importante recalcar, no, no estamos negando que sea un dolor real, o sea, sí es cierto, sí te duele, sí lo sientes, y sí está del carajo soportar eso, pero eso no significa que sea tu piel o tus músculos o tu área genital la que esté con una enfermedad, muy probablemente pueda tener un origen psicológico, y esto está ayudando a que estas sensaciones se presenten o se intensifiquen, ¿no? Quisiera recalcarlo porque muy posiblemente digan, no, 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 o sea, no es posible que yo me esté generando esto, pero si yo lo que más quiero es poder estar con mi pareja, y efectivamente muchas veces eso no está peleado con el profundo deseo y necesidad erótico o afectivo de la otra persona, pero también puede estar generándose esta respuesta física que te está protegiendo de algo. Sí, claro, claro, y sorprendente, fíjate que una de las primeras pacientes que yo vi cuando regresé a determinar la especialidad fue una paciente que me dejó mucha enseñanza porque ella vino precisamente por dolor al tener relaciones sexuales. Entonces la exploré, le hice una colposcopía, y oh, sorpresa, encontré una lesión de alto grado en el cuello de la matriz y virus del papiloma. Y pues yo pensé que el virus del papiloma era lo que le estaba dando el dolor. Le traté el problema del cuello de la matriz, le traté las lesiones que tenía en vulva de virus del papiloma, y el dolor se quedó igual. Entonces yo no sabía qué hacer. Igual, como te digo, ¿quién no quiere ver pacientes de vulva? Yo no quiero ver pacientes de vulva porque están difíciles. No mejoró con el procedimiento que yo le había hecho para quitarle las lesiones por virus del papiloma. Entonces la interconsulté con un anestesiólogo-alcólogo. Un anestesiólogo-alcólogo es un anestesiólogo que es una subespecialidad en dolor, y ellos son especialistas nada más en tratar el dolor, aparte de ser anestesiólogos. La vio e hizo una cosa que yo dije, ay, se me pasó a la hora de una gran omisión, ahora que estudié sexología, pues ya no lo hago. Pero le pregunta al doctor, ¿usted ha tenido alguna situación de abuso sexual, tocamientos? Y entonces ella dice, ahorita que lo menciona, sí. En mi niñez alguien me tocó, ni siquiera estoy segura qué pasó, porque yo recuerdo que alguien lo platicó. O sea, yo del evento no me acuerdo, pero supe porque yo escuché todo el escándalo que hizo alrededor mío. Entonces el doctor le exploró, le exploró con el hisopo, efectivamente tenía vulvodinia, le hizo un bloqueo del nervio pudendo del lado donde ella tenía dolor para minimizar el dolor, y la mandó a psicoterapia. La paciente mejoró increíblemente. No ocupó más porque el doctor estaba considerando que no iba a ser una sola ocasión de la aplicación del anestésico, sino más tiempo. Y dijo ella algo que me impactó. Doctora, yo no sabía que ese evento, que ni siquiera estaba segura que había sucedido, iba a impactar tanto en mi vida. Y es que muchas de las veces es un recuerdo que no tenemos presente, que no queremos hacer consciente, pero si nuestro cuerpo nos está alertando de algo y el médico especialista en esta área ha tratado diferentes alternativas que no llegan a una solución, siempre es importante considerar que entonces probablemente el origen no esté en lo físico, sino en psicológico, en lo emocional y en algunas otras alternativas que nos puedan ayudar a hacer atención a esta otra parte del cuerpo. Retomando la parte de algunas de las otras causas, ya hemos hablado acerca de la endometrosis, pero ¿esa también puede ser alguna causa de esto? Es raro. Sí puede ser. En el caso raro que haya focos endometriósicos en la vulva que se pueden presentar y sí puede generar dolor, pero generalmente la endometriosis está más asociada al dolor pélvico. Me llamó mucho la atención encontrar que también las condiciones gastrointestinales como colon irritable o colitis, que ahorita es como casi la moda que en medio mundo tenemos, también tiene que ver y puede favorecer la presencia de vulvodinia. Lo que sucede es que la vagina es vecina del recto, de la ampolla rectal. Entonces, al momento de la penetración o al momento de alguna manipulación en la vulva es posible que se empuje el recto y eso te ocasiona dolor. Y entonces, estas son algunas de las causas, ¿no? Bueno, ¿cómo atender a cada una de estas? Por supuesto que la primera indicación es ir con un ginecólogo y, bueno, un ginecólogo o ginecóloga que tenga, ya lo decías tú, cierta disponibilidad para atender estos temas. Pero, ¿cuáles son las posibles situaciones que ustedes como ginecólogos ofrecen? Porque sé que una de las posibilidades es la cirugía, que es el retirar toda esta área y creo que me parece como muy extrema, pero bueno, esa es como la última de las posibilidades. ¿Cuáles son todas las otras anteriores por las que podemos pasar? Bueno, hay muchos tratamientos porque realmente ningún tratamiento es efectivo al 100%. También depende de cada caso, cuál es lo que le está generando a la paciente el problema. Pero bueno, la primera cosa que hacemos es buscar infecciones. Si encontramos infecciones, tratar la infección. En segundo lugar, no hay infecciones, entonces nos vamos a todas las situaciones de dermatitis por contacto, cambiar hábitos. Una de las cosas, incluso por ejemplo, recomienda la Sociedad Americana de Bulba, que el aseo, en el caso de bulbodinia, es con agua, nada más. No te pongas ningún jabón, nada, agua nada más. ¿Y estos jabones vulvales? No, nada. ¿En serio? Sí, sí, viene en el artículo este último, nada más agua. Y para mantener lubricada la vulva, vaselina, así, petrolato, nada más, para que no se reseque la piel de la vulva. Y obviamente suspender las duchas vaginales, suspender el jabón neutro. Una cosa también en el cuidado de la vulva, es que de repente usamos jabón neutro porque pensamos que el jabón neutro pues es el mejor para la vulva. El jabón neutro se llama neutro porque tiene un pH de 7. Y es neutro porque el órgano más grande de nuestro cuerpo es la piel, y la piel tiene un pH de 7. Entonces, por eso se le puso ese nombre. Pero, oh, sorpresa, la vulva no tiene un pH de 7, la vulva tiene un pH de 5.3. Entonces, cuando nosotros usamos un jabón neutro en la vulva, lo que hacemos es alcalinizarla. Y al hacer la alcalina, favorecemos el tránsito de bacterias del ano hacia la vulva, precisamente por esa ventana alcalina que estamos creando. Entonces, los jabones, si tú no tienes vulvodinia y tienes infecciones vaginales de repetición, los jabones especiales para vulva son buenos. Ok, lo que más, los cambios de hábitos, usar pantaletas de algodón, usar no ropa apretada. En el caso de vulvodinia, incluso se recomienda durante el día pantaletas de algodón y en la noche dormir sin pantaleta para quitarle todos los factores que puedan estar en contacto con la piel de la vulva. Esas son las cosas más básicas. Hay tratamiento antidepresivos por vía oral, medicamentos anticonvulsivantes, la carbamazepina se utiliza también en el caso de vulva. Hay tratamientos de ablaciones, ablación con láser. Detectas el punto que está doliendo y puedes hacer un... Pero las tasas de éxito de esas cirugías se comparan con los placebos. De hecho, había una acroablación con láser que sí tiene algo de mejoría con respecto a... Un placebo es algo que pone nada más... Que no va a tener un efecto físico de salud hacia la persona, pero tú no le dices eso al paciente. Tú le dices, sabes que esto te va a ayudar y realmente es agua o es una crema que no tiene ningún medicamento. Y entonces podremos concluir con el punto con el que iniciamos, que es, por favor, ante la presencia de dolor, acude con una persona especializada. No importa en qué área la estés teniendo y por supuesto pon atención a estas observaciones que te ha dicho Lupita respecto a cómo mantener la higiene, la ropa interior y todos estos cambios, que si no notas mejoría y aunque hayas tenido dolor y ya haya mejoría, acude con una especialista que siempre es la mejor solución. Regresamos después de esta pausa comercial. Ya volvemos. Ya regresamos aquí a Sexo con Roberto y por supuesto con esta sección que para mí siempre es un placer poder leerte, pero sobre todo contar con tu confianza. Muchas gracias por esta oportunidad que nos das de poder servirte, de enviarnos todas tus preguntas. Recuerda nuestra página de internet, Sexo con Roberta. En Facebook nos puedes encontrar de esta forma, da me gusta y comparte la página. También mándanos tus preguntas a pregunta arroba robertamedina.com y en nuestro canal de YouTube, youtube.com diagonal robertamedina. Esta es una de las preguntas que tenemos para responder. Esta noche es de una mujer y pregunta, ¿es normal que me den ganas de estar con mi pareja cuando ando en mis días y hacerlo? Bueno, vamos a aprovechar que tenemos aquí en el estudio a una ginecóloga que nos puede hablar más acerca de esto de mis días. ¿Cómo ves? ¿Es normal? Claro que sí, por supuesto, disfrútalos, disfrútalos. Yo creo que aquí la pregunta más que nada es sobre el mito de que no debes de tener relaciones sexuales cuando estás menstruando. No hay ninguna indicación médica para que no tengas relaciones sexuales durante la menstruación. Lo único, pues sí, tener, lávate después. Y una de las cosas que es incómoda, pues a lo mejor que vas a ensuciar ahí el sitio donde vas a tener relaciones sexuales, pero no hay ningún problema. Disfruta las relaciones en esos días. Y fíjate que es frecuente, curioso para quienes no les gusta ese tipo de contacto y lo evitan, que hay tanto hombres como mujeres que sí lo hacen y lo refieren en la consulta, pero es muy frecuente que haya muchas mujeres que les dan más ganas durante ese tiempo y probablemente hay quienes lo explican desde la cuestión hormonal, ¿no? Entonces, finalmente, en tanto el caso donde les gusta como no les gusta, creo que siempre lo importante es tener una comunicación en pareja y tratar de expander los límites y permitirte otras cosas. Entonces, sí, efectivamente puede ser que lo ensucies y, bueno, no sé qué tan buena pueda ser esta recomendación, pero a mí me parece bastante buena, que es, pues, bueno, ve un motel, ¿no? O sea, ahí alguien más va a limpiar las cosas y seguramente ya saben cómo atender ese tipo de cosas. Entonces, bueno, asegúrate de dejar, poner alguna toalla, a lo mejor que ya no quieras. Finalmente no es más que un material de tu propio cuerpo que es sangre que se puede limpiar. Y hay quienes lo que les es impactante es como verse en esta o como con sangre o manchados, pero a veces es nada más cuestión de entender que esa sangre, muchas veces las personas piensan que es sucia y realmente es lo más limpio. O sea, surge desde una parte interna de tu cuerpo donde no está, no sé, con bacterias. Es como frecuente, ¿no?, que piensen esto, que está sucia, pero es simplemente una parte del proceso natural de tu cuerpo de ser mujer. Y si tienes la posibilidad de disfrutarlo, pues, bueno, al contrario, adelante, disfruta lo que eres de las pocas mujeres que no les perturba eso. Y aparte, si tienes una pareja que no le molesta, pues, qué maravilla, ¿no?, ni para qué estarse perturbando. Otra mujer nos pregunta, ¿me puedes ayudar a informarme sobre la vasectomía, por favor? Mira, qué padre, la mujer preguntando sobre la vasectomía. ¿Qué le podemos decir desde lo médico? Ok, pues, es un método anticonceptivo definitivo. Un definitivo significa que ya no se van a poder embarazar después de ese método. Casi sí tiene sus porcentajes de falla, igual que la salpingoclasia. Se hace en el hombre. En el sector salud es gratis. No necesita ser derechohabiente en cualquiera. Hay clínicas de medicina familiar del Instituto Mexicano del Seguro Social en donde tienen programas de vasectomía y vasectomía sin bisturi. Obviamente, hay que estar informado. Se requiere una tarde o parte del siguiente día de reposo. Y es un método anticonceptivo recomendado cuando no hay ningún procedimiento quirúrgico asociado a la mujer. Técnicamente, por ejemplo, yo tengo pacientes embarazadas que van a tener una cesárea programada y que dicen, ah, que mi esposo se opere. En ese sentido, yo les digo, bueno, hay que buscar para la pareja lo más conveniente, lo menos invasivo, lo más barato y lo más fácil. Y definitivamente, en una situación donde no hay un embarazo, es más fácil que el hombre haga la vasectomía porque con él es en el consultorio, se hace con anestesia local y es una cirugía ambulatoria. Se le termina su cirugía y se va a su casa. La mujer no. La mujer requiere internamiento, requiere un anestesiólogo, requiere entrar al quirófano. Incluso si te haces la salpingoclasia por la paroscopía, pues ya es un procedimiento quirúrgico mayor. En cambio, si se hace durante un embarazo, haces la salpingoclasia durante la cesárea, pues es una cosa muy sencilla. Ya no necesitas otro anestesiólogo, no ocupas otro. En el mismo tiempo quirúrgico, haces la salpingoclasia. O bien después de un parto, también es muy sencillo. Te ponen anestesia para el trabajo de parto, la peridural, y aprovechamos la misma anestesia, un poquito más de dosis, y se hace la salpingoclasia a través del ombligo. Entonces, ahí básicamente hay que buscar lo que les convenga más como equipo. Y fíjate que esta parte del equipo me llama la atención porque es una mujer a la que nos pregunta. Quisiera decirte algunos pocos detalles. Simplemente es una herida, es como una simple cortadita, es muy pequeña. Realmente no es una cirugía invasiva como se puede pensar. Efectivamente, salen caminando del consultorio. Y algo muy importante es, es definitiva, aunque hay quienes proponen que todavía se pudiera hacer la cirugía inversa, pero que tiene bajos niveles de efectividad. Pero algo que es necesario que consideres es, hay, creo que son tres meses o noventa eyaculaciones, no recuerdo exactamente el número. Sé que son tres meses y no me acuerdo cuántas son las eyaculaciones que tienen que pasar después de la cirugía. Porque hay veces en que se hace la cirugía y dicen, ah, ya, no, chido, la semana que entra, total, como ya me operé. Pero recuerda que todo este proceso donde los espermatozoides se generan en los testículos, después pasan por el epididimo, se almacenan en las vesículas seminales, bla, bla, bla. Entonces, bueno, hay todo un procedimiento que va tomando estos espermatozoides que finalmente, aunque cortes este conducto de los testículos hacia la cavidad interna de pélvica, ¿no? Aún hay espermatozoides que tienen vida y que después van a seguir saliendo. Entonces, se esperan los tres meses o las noventas eyaculaciones y, pues, en ese sentido hay que considerar que durante este tiempo todavía hay que seguir utilizando algún otro método de prevención para dar el tiempo a que, pues, bueno, surja y emerja todo lo que ya no te va o lo que podría generarte en un embarazo. Otra pregunta es una mujer, hola, doctora, me siento muy mal, pues, tengo un problema y mi esposo no comprende. Fui violada a los 12 años y no soporto que toque mi busto, mucho menos con su boca. Me recuerda a esa violación y todos los problemas que he tenido con él. ¿Hay alguna manera de que deje de sentir feo y disfrutarlo? Gracias. Bueno, creo que una parte ya lo habías comentado hace un momento con la otra situación que te había tocado atender y creo que definitivamente para ti que lo tienes tan claro creo que la mejor opción es que acudas a un proceso de psicoterapia donde puedas reencontrar y reconciliarte con este proceso que ha sucedido atrás en tu vida. Si bien es cierto la propuesta que habían hecho era del nervio pudendo de poder anestesiarlo o de alguna forma bloquearlo, creo que en ese sentido había una focalización como tal física. Pero por lo que tú me comentas aquí es bueno, no simplemente me dices que no soportes que toque a tu gusto, que no soportes que te toque con la boca y habrá que ver si hay algunas otras situaciones. Como no podemos anestesiar esa parte de tu cuerpo, lo que sí podemos es trabajar con encontrar una mejor manera de vivir este evento y sobre todo de olvidarlo. el hecho de que consistentemente lo estés recordando y que para ti las acciones que él hace para contigo de amor o de deseo tengan una evocación de esta situación negativa, por supuesto que está dificultando para ti esta experiencia con él y a lo largo puede desgastar más la relación. Entonces, acudir con un psicólogo, con algún terapeuta que pueda ayudarte a reconciliarte con este momento de tu vida es la mejor opción. El teléfono de nosotros del consultor es el 681-1993 Si nos honras con tu confianza seguramente podríamos llegar a que logres disfrutar de tus relaciones sexuales con placer. Otra mujer Hola Roberta Mi pareja tiene meses con un problema le duele un huevo izquierdo y debido a eso ya no tenemos relaciones trato de entender pero creo que la relación se está enfriando. Bueno, pues tú eres ginecóloga pero me imagino que hay un poco de lo que puedes compartir respecto a por qué pueden doler los huevos izquierdos y derechos. Bueno, sí, sí, claro que sí, generalmente también son infecciosas, puede ser una epidemitis, puede ser un varicocele, definitivamente por favor consulten a un médico, no es, o sea, me sorprende, meses, habla de meses. Entonces, como también el hombre desde el género masculino los hombres no se dan permiso de enfermarse, ¿por qué? Pues porque eso implica debilidad, implica que no soy del superman, etcétera, ¿no? Y manejan una serie de situaciones que no les permite ir a consultar. El médico que debe consular tu pareja es un urólogo y el urólogo muy sencilla le va a hacer una exploración, algunos exámenes, no sé, y va a hacer un diagnóstico y una vez hecho el diagnóstico pues le van a dar un tratamiento y tantas, no necesitas estar sufriendo y obviamente imagínate, imagínate el dolor que siente él. Dos, ahorita ya se agregó la otra cosa, dice, ya no me están dando a mi ganas, se está enfriando la relación por esto y algo tan sencillo de resolver como ir con el especialista que haga un diagnóstico y un tratamiento y se lo acabó. Y me parece esa la perfecta solución para el dolor del huevo izquierdo, ¿no? Pero creo que una parte interesante es ustedes como pareja qué están haciendo para solucionar esto, o sea, si él tiene su dolor y decide evitarte y tú lo estás buscando y después ante esto vienen los reclamos de por qué no quiere ir, una solución muy sencilla sería ir con el urólogo y seguir ese tratamiento, pero también creo que hace falta ponerse a platicar, ¿no? O sea, existe la opción de acudir con el urólogo y aún así cómo es que están propiciando que esto los vaya enfriando en la relación y separándolos, porque podría haber otro tipo de interacción erótica o si esto probablemente pudiera ser una excusa para no estar entrando en un contacto, ¿no? Entonces, creo que sí es indudable decir dolor equivale a médico, es un primer punto, elemento en esta situación, pero dos, ¿qué hay de la comunicación? O sea, platicar un poco más, hacerle saber que para ti esto está teniendo una consecuencia, que no nada más es el hecho de, bueno, pues no tenemos y ya, sino que sientes que la relación se enfría y que se están distanciando y quizá esto haga que entonces también se anime a buscar una respuesta y también, ¿por qué no? A perder la pena, porque bueno, finalmente aunque es un urólogo, pues a lo mejor sí le van a tocar sus cositas, pero pues no pasa nada, créeme lo que a fin de cuentas será mejor la sensación de haberse deshecho del dolor. Regresamos después de esta pausa comercial. Y ya sabes que aquí en Sexo con Roberta nos encanta platicarte acerca de las cosas que suceden en otras partes del mundo y de las cosas extrañas que pasan en sexualidad. Hoy toca el turno a China y fíjate que en China está creciendo cada vez más el negocio de la renta de novios. Así es como lo escuchas. Para ellos, bueno, la filosofía es que negocios son negocios y bueno, allá en China se lo toman esto muy en serio. Han implementado esta tendencia de rentar novios y eso sucede muy probablemente por la presión social que muchas de las mujeres solteras experimentamos, no nada más en China, también sucede aquí en México y en otros lados, pero bueno, en China han encontrado una muy buena solución para evitar ese tipo de conflictos de porque vienes a la fiesta sola, cuando te vas a casar, porque no tienes novio, pues bueno, listo, rentas a tu novio y ya. Lo escoges en una página web, se paga mediante un depósito el efectivo y en cuestión de minutos, pues tú ya tienes asegurada una cita en la cual puedes llevar a este novio con tus familiares, algún viaje, alguna cita de negocios y el costo por supuesto varía dependiendo de cuántas horas necesites tú a este novio y por supuesto también dependiendo del servicio. El costo por lo que podría considerarse una cita de un día es de 1.500 yuans que equivale a 264 dólares aproximadamente. Entonces mira, puedes tener un novio por 270 dólares, el servicio se va a limitar únicamente a la compañía porque no se incluyen besos, abrazos u otro tipo de contacto físico. Esto tiene que ver más con la cultura porque allá en China no está bien visto el que las personas estén como que acurrucando, besándose. Ya ves que nosotros en la cultura latina sí es como muy común de que puedes estar arriba del novio y estar como entre los amigos o la comida familiar. Allá para ellos no es una cuestión habitual por lo que el servicio de novio no incluye el caminar de la mano ni los besitos ni nada por el estilo. El servicio lo están utilizando obvio mujeres mayores de 30 años por la presión social y porque pues bueno tienen que presentar a algún hombre a su familia o a sus círculos sociales. Y hay una cita donde se habla acerca de bueno qué es a dónde van a ir, qué es lo que van a hacer y por supuesto algo que me llamó mucho la atención es fíjate que no nada más son las mujeres las que lo están contratando. Es frecuente que haya novios hombres que contratan a estos novios para sus mujeres. Fíjate cuando ellos van a estar fuera de la ciudad o algo así entonces es como para que la acompañe o cumpla con las funciones mientras él está fuera. Entonces hay muchos mafiosos que le están contratando novios a sus novias para asegurarse de saber qué es lo que están haciendo y con quién están. Entonces es como un tipo de guardaespaldas nice, ¿no? Ya sabes. Entonces también hay hombres que están contratándole los novios y bueno este es un negocio que está ahorita de punta en China. ¿Cómo ves esto? Contratar novios. Pues es una solución es una solución para las personas que no quieren presentarse solas en su familia. Yo creo que aquí en México todavía no estamos necesitando eso. ¿Tú crees que lo necesitemos? Fíjate que yo creo que sí va a llegar un momento en el que sea. Yo creo que lo que es muy común que se está dando es los suples con un amigo gay, ¿no? Es como que frecuente que las mujeres solteras tienen amigos gays con los que se acompañan a todos lados. Entonces es ay, vamos a la junta, vamos a la posada de mi trabajo. Ay, te acompaña fulano, ¿no? Entonces es como todo el mundo sabe que no son pareja pero hay una sensación de compañía en un primer momento, ¿no? Pero ya cuando estamos hablando pasando los 35, 40, que es no te has casado, si hay una parte donde la sociedad te empieza a exigir oye, ¿dónde está el hombre, no? O sea, ¿qué es lo que vas a hacer? Entonces, bueno, no sé si lleguemos al punto de retar hombres porque también hay una parte donde si tienes un poquito de inteligencia y un mucho de picardía, este tipo de servicios se los puedes encontrar gratuitamente y eso lo entrecomigo porque siempre hay un costo, ¿no? Por supuesto que hay un costo que hay que sufragar pero la realidad es que, pues bueno, este es un servicio que existe desde hace cientos de años con las mujeres, hay muchas mujeres que son damas de compañía y bueno, ¿por qué no darle la oportunidad a las mujeres que tienen la posibilidad económica, la necesidad o que se quieren dar el gusto de, bueno, de rentar novios? Vamos a ver cuándo llega este servicio a México o quizá podríamos empezar a promocionarlo aquí en el estado de Baja California y eso es la noticia pero bueno, si tú ya tienes el novio y no lo quieres, no lo has rentado, pues ¿qué te parece si te sugerimos la posición de la semana? Y la posición de la semana se llama el doble piso, así es, él se acuesta, ella dándole la espalda se acuesta sobre él, ¿no? entonces queda la cabeza así y la cabeza de ella y entonces él, estando erecto, guía su pene a la apertura de su elección, ya sea para generar una penetración vaginal o una penetración anal, también él puede pasar solamente el pene entre las piernas sin penetración y estimular la vulva, ¿no? o estimularse también el área como perianal y una estimulación, una frotación mutua bastante placentera sin penetración, él puede empujar su pelvis hacia arriba y hacia abajo cargando el peso de ella para generar un ritmo en la penetración o de igual forma lo puede hacer ella con su pelvis hacia abajo o hacia arriba y también puede cambiar los ángulos y el ritmo de la penetración. Las ventajas es que ella pues obviamente elige el ritmo y ángulo, ambos descansan sus pesos, muy buena posición para la penetración anal, hay una buena también posición para estimular el punto G, ya ves que la mejor forma de estimularlo es con la penetración posterior y es una buena forma para tener sexo sin prisa, ¿no? porque obviamente al estar el peso de ella sobre él pues implica que haya menos posibilidad de moverse rápidamente a menos de que ella sea exageradamente ligera, ¿no? Podríamos pensarlo. La desventaja es que puede ser difícil lograr una penetración profunda cuando el sexo es vaginal, sobre todo lo que siempre hemos platicado, Si las nalgas están muy grandes o el pene no está muy largo y él recibe todo el peso de ella por lo que bueno también el peso de ella es un factor a considerar pero es una posición también bastante placentera porque puedes percibir la sensación de estar sobre el cuerpo de alguien más entonces un contacto total desde el contacto el roce la sensación ¿no? o sea el sentirse sobre alguien más el estar sobre literalmente sobre alguien más es muy placentero y mucho dejamos descuidado el área de la espalda entonces en esta cuestión para la mujer que sería la que esté arriba pues bueno o para algún otro hombre finalmente para la persona que esté arriba es como esta posibilidad de estar estimulando su espalda y claro que mientras tanto pues bueno puede existir los besos aquí en el cuello en los hombros en la nuca ¿no? poder hacer una estimulación de pues tendrá las manos libres de las mamas o del clítoris de ella ¿no? por supuesto o sea casi como si fuera que chelo guitarra o algo así por el estilo entonces por supuesto que es una posición mucho muy placentera te invitamos a probarla ¿cómo ves nuestra posición de la semana? básicamente me llamó la atención que están las manos libres o sea están las cuatro manos libres entonces puedes hacerlo con las manos lo que tú quieras además de lo que ya estás haciendo con la parte pélvica una de las cosas que invito y pónganse a practicar esto que les dice Roberta en cada programa porque yo veo mucho en la consulta pacientes que no quieren tener relaciones sexuales porque es lo mismo siempre y entonces se pierde el erotismo en la relación sexual se hace algo muy mecánico los niños el trabajo el bañarte etcétera y entonces ya sé doctor ya me sé de qué se va a tratar entonces vean pongan hagan ahí su programa de este día la posición pónganle nombres y escojan sus favoritas y práctiquenlas para que la sexualidad valga la pena el esfuerzo porque es cierto yo les digo a mis pacientes sé que tener relaciones sexuales implica desgaste físico tienes que echarle galleta tienes que ponerle energía pero ay que aburrido si vas a siempre igual entonces tienes que tener un incentivo y cuál es el incentivo pues la imaginación y lo que vas a disfrutar y las cosas a ver ahora con qué va a salir Roberta fíjate que eso es muy interesante porque yo tengo un problema no me gusta que me repitan las cosas no me gusta ver dos veces la misma película entonces me imagino que es muy similar a lo que se puede sentir cuando ya te sabes el guión de ay si me desviste me toca aquí me hace aquí me chupa entonces como si me la vas a volver a contar a lo mejor si prefiero dormir 10 minutos más entonces es la manera en la que ambos somos partícipes de crear y de poner diferentes alternativas escenarios sin buscar elementos tan complicados por supuesto que eso nos hace que la película siempre tome alguna escena inesperada pero para eso tenemos pues bueno como nos queda poco tiempo tenemos el juguete y la tarea de la semana y ahora te vamos a invitar a tener sexo sobre una cubierta de plástico y con lubricante no, no es tan complicado espera mira lo primero que tienes que conseguir es como una sábana de plástico grueso si no tienes como ve y consigue estas bolsas de basura así que son enormes la partes por la mitad la pones sobre la superficie que quieras jugar no sé si quieres hacerlo en la cama en alguna mesa puedes conseguir algunos llaves que venden estos metros de plástico grandes para los que trabajan en el área de la pintura puedes conseguir alguna alguna lona ya vieja el caso está en que pongas una cubierta plástica sobre este espacio donde quieras jugar y también algún tipo de lubricante puede ser aquel que se te antoje desde pues bueno aceite alguna crema podría ser chocolate pudiera ser nieve pudiera ser este cualquiera de estos de sabor o sea la idea es que puedas encontrar algo con lo que tú estés percibiendo toda la superficie de tu cuerpo y resbalándote a través de esta sábana obviamente habrá que desnudarse y ambos lubricar el cuerpo entero toma el tiempo para hacerlo disfruta el acariciar el cuerpo de tu pareja el poder percibir las sensaciones empieza a excitar a la otra persona busca esta y usa esta oportunidad para poder explorar el cuerpo y ver la respuesta de la otra persona y claro que se trata aquí de deslizarse de frotar ambos cuerpos en diferentes ángulos y posiciones de estimularse sin utilizar las manos y entonces si utilizas varios tipos de lubricantes pues bueno experimentar con la temperatura con las diferentes formas que puedes tener de la presión de las diferentes formas del cuerpo quizá diferentes sabores de lo que puedas estar utilizando y aquí la tarea va a ser una vez que ya estés embarrado de todo ahora sí vamos a pasar a la acción de los dos cuerpos con la posición que quieras utilizar sobre la sábana de plástico y aquí la parte muy divertida va a ser el desliz que se va a dar el mantenerse unidos el disfrutar de las curvas de las curvas redescubrir tus cuerpos y por supuesto que mejor que terminarlo con un delicioso baño mutuo y por supuesto que si la temperatura sigue aumentando en la regadera ¿por qué no? repetir de nueva cuenta este encuentro erótico y una vez que si quieres hayas quitado tu sábana de plástico bueno ¿por qué no? te vuelves a ensuciar o sea bueno aquí el límite lo pones tú siempre y cuando tengas presente que omite utilizar cosas que tengan azúcar para que no lo embarres en la vulva no queremos que propicies infecciones en la mujer y posteriormente en ti entonces mientras tanto disfruta de todo tu cuerpo y a resbalarse se ha dicho ¿cómo ves esta tarea? si literalmente de resbalosos los dos suena muy rico suena muy rico fíjate que tuve la oportunidad de estar en Turquía el mes pasado y tomé un baño turco y es una experiencia impresionante yo los invito a que si algún día visitan ese país no se pierdan el baño turco porque es algo muy parecido no tiene aceite ni resbalones pero te baña literalmente pues muchísimas gracias por haber estado también aquí con nosotros Lupita y bueno esperamos poder volverte a recibir aquí en Sexo con Roberta muchas gracias por habernos acompañado gracias a ti Roberta me encanta que abras este espacio a tus órdenes y estoy abierta también para las preguntas y dudas que tengan el teléfono donde te puedan encontrar es el 689 3134 y mi correo electrónico lupitapio lupitapio arroba gmail punto com pues muchísimas gracias por habernos acompañado y muchas gracias a ti que todos los días nos vuelves a abrir tu atención tus ojos y tu espacio para compartir un poco de sexo con Roberta recuerda que si quieres iniciar tu proceso de psicoterapia si tienes problemas en el área sexual o con tu pareja llámanos somos tu mejor opción 681-1993 y muchas gracias recuerda siempre antes de dormir sintonizarnos para un poco de sexo con Roberta hasta mañana si quieres solucionar un problema personal algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería algunas preguntas respecto a la sexualidad por supuesto márcanos 681-1993 el centro especializado en psicología y sexología integral el primero en la región con más de 8 años de experiencia somos tu mejor opción Roberta Medina psicóloga sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en facebook como sexo con Roberta y que se hagan las cárceles las cárceles que se hagan la región Gracias.